Estamos con Pepe Chincuegrani del Museo del Fuerte, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿cómo resultó? Aunque ya lo vi... Esperá que me voy a bajar porque estoy más alta que vos y no me gusta. Contame cómo fue esto, que ya te digo un éxito lo de la paella, porque he visto por las redes sociales, agradecimientos, filmaciones, fotos... Es que ya es como un show artístico eso. Tal cual. Bueno, creemos que fue la mejor de todas, básicamente el producto, ¿no? El producto fue espectacular, salió muy bien, se puso más cantidad de pescado que todos los años anteriores. Ah, vos decís que eso fue... Se hicieron las dos paelleras, la grande de siempre y una redonda más chica que rindió unas 190... ¿La más chica? Sí, sí, sí. Las 500 y pico restantes, las 600 y pico restantes las sacamos de la grande. Llegamos casi a las 800 porciones. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes se imaginan lo que es cocinar 800 porciones de paella? Sí, sí. El jueves a la tarde, a la hora de cierre del museo, a las 8, prácticamente se estaba todo vendido, quedaban unas 50 porciones para vender que volaron el viernes a la mañana. Bueno, unos cuantos con caras largas que se quedaron sin paella, unos cuantos esperando hasta cerca de la una de la tarde, por si acaso. A ver si alguno se arrepintía. No, no, no se arrepintió nadie. Te digo más, hubo varios de la comisión que se quedaron sin porción porque, bueno, no había alternativa. Si se vendía... Había que quedar bien con la gente, además, ¿no? Claro. Bueno, fue toda una fiesta, una primavera otoñal que tuvimos, un día fantástico. ¿Qué decían los turistas? A las 5, sí, pero hubo varios turistas, pero la verdad no lloría gente ya nuestra, ¿no? Sí. 5 y media de la mañana llegamos ya en manga de camisa porque había, hacía 18 grados. Entonces, mire, el eco antes de salir, 17, 9 daba. Qué va. Así que, bueno, 6 y... a las 6 menos cuarto cayó todo pescado que había salido del freezer en la tarde anterior y a las 6 y 10 prendimos la... yo digo prendimos porque lo hicimos entre todos, pero prendieron el fuego la gente del centro andaluz, o sea, Daniel Menchón, los Morando, la familia Morando, Juan H. Cerreta, que es un tanque de guerra, que terminó de ahí, se fue a su puesto en la feria de los artesanos. No paró, no paró. Y bueno, toda la gente del centro andaluz y nuestra gente. Y a las 6 y cuarto ya se volcó el aceite, se empezó a calentar el aceite, se empezaron a echar las cebollas, los ajíes, el ajo, todo picado de... no, algunos se estaban picados de hace bastantes días, estaban todos frizados. La cebolla fue lo último que se picó porque se oxida, si no... Claro, no se puede. Y bueno, para las 7 y cuarto, 7 y 20, ya se echó las rabas, o sea, las anillas de calamar, se echaron los demás pescados, menos los mejillones, y bueno, después el arroz, ya ahí no se toca más, una vez que se echa el arroz se lo acomoda bien. Ay, no se mueve. Y no se toca más. Y cuando ya está casi lista la paella, se le ponen encima todos los mejillones que vienen ya previamente cocidos, y que lo único que hacen es calentarse, porque el mejillón si lo volvés a procesar, se disuelve. Así que bueno, a las 10 de la mañana, a 10 y cuarto, se apagó el fuego y se dejó que se enfriara de a poquito, que se fuera a agarrar la temperatura, y ya se empezó a emplatar a las 10 y media, y para las 11 y pico. Pepe, la verdad, un éxito, y bueno, la gente que acompaña, la verdad, porque es un buen sustento que les viene muy bien. Sí, sí. Pero contame, porque ya no nos queda tiempo para ir cerrando, contame en qué andan ahora. Bueno, andamos en una competencia, se llama Competencia Natural de la Ciudad 2019, viene del exterior, está hecho por la National Geographic, nos invitaron a poder participar, son 180 ciudades en el mundo, o sea que creo que es una gran oportunidad de poder, desde el museo, hacer conocer Tandil, porque la idea es... ¿Y hay premios? Sí, hay premios, hay premios sobre el final de la muestra, pero básicamente lo que se pretende es hacer conocer la biodiversidad y hacer un archivo de biodiversidad del mundo a nivel global, o sea, a nivel... O sea, van a participar... Todo el que quiera, puede salir a sacar fotos, entre el, no me quiero perder, entre el 26 y el 29 de abril, sacar fotos de animales, plantas, hongos, piedras, todo lo que sea biodiversidad de la zona, que después se pueden subir a la página esta que está, yo les diría que el que tiene interés cerca al museo, hable con la gente nuestra y... Tengo varios candidatos que dicen que les gusta eso, así que... Y después clasificar todo eso, y también es una forma de decir, pucha, mirá, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en una zona de sierras, que bueno, que tienen la particularidad que siempre decimos, las más viejas del mundo, o una de las más viejas, tenemos esta biodiversidad. O sea, que aquellos que quieran participar, esto es fotográfico... Fotográfico, fotográfico. Que vayan al museo a pedir... A pedir las inscripciones, porque después se sube todo por las redes sociales. Sí, sí, sí. Así que... Qué bueno, y van representando a través del museo. Y después el museo, también dijimos, bueno, es una forma de que conozcan, alguien más conozca el museo, ¿no es cierto? Qué bueno. Ya en Semana Santa tuvimos el placer de recibir a la gente, y bueno, seguimos creciendo en el conocimiento. Pepe, ¿cómo trabajan? La verdad, felicitaciones en vos a todo el equipete, porque son... Sí, sí. Son muchos y no tantos. Sí, sí, sí. Que ponen el hombro, pero como ya está. Necesitamos que gente se arrime también. Se arrime también. A trabajar con la comisión directiva, está siempre abierta. Hay mucha gente que por ahí no sabe qué hacer con su tiempo. Bueno, ir al museo, ofrecerse a donar su tiempo también es interesante. Sin duda. Gracias, Pepe. Al contrario. Pepe Chincuegrani, bueno, del Museo del Fuerte, contándonos actividades que realizaron, y esto nuevo, esta competencia natural de la ciudad 2019.